Un momento Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Que se vea solo a 1080 Me voy a coger resoluciones Pero ya estoy, ya estoy Ya estamos aquí Hola bestia, muy buenas, aquí estamos Se vienen cosas difíciles Se vienen cosas difíciles en este capítulo Estoy subiendo los otros dos Uno ya lo he subido, estoy subiendo el siguiente Vale Estoy subiendo los dos capítulos El otro día Ya, seguimos por aquí un ratito Hasta la hora de cenar, más o menos Esto lo hemos hecho La salita está ahí No dice nada Esto está todo hecho Aquí matamos a los bichos Vale, pues Nos vamos a la Voy a intentar Hay que matarlos a todos Va a ser un gasto de munición Hola salita Estás ahí escondida y no dices nada Te voy a coger y te voy a hacer Cuatro hijos De una vez ¡Suscríbete! 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 Pues de lo que he visto del villaje me gusta más que el 7 incluso. ¿Te gusta más el 7 o te gusta más el villaje? ¿En el 8 te gusta más? No está mal, no está mal tampoco. ¿Todos los ha visto por Twitch? Está bien, pero bueno, yo he me parecido al 7, pero yo sinceramente prefiero los Resident Evil en cámara en tercera persona con zombies. Ansiosito la vida. En primera persona no está mal. Pero, no sé. Ya, ya, entre el 7 y el 8, ya, yo te hablo en general. Vamos a ver qué forma. A mí el 1 me sigue pareciendo el mejor, tanto el original como el remake. El 1 es muy bueno, está muy guapo. Y el 0, incluso el 0. Vamos a ver, ¿qué vamos a necesitar aquí? ¿Cuántas minas podemos hacer? Tenemos 2. 3 de eso. Escopeta. Ya queda otra mina. Si es que... Pfff, madre mía. Ya queda una de estas. Si es que... Escasísimo, han querido, escasísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. botamina 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 ¡Suscríbete! 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 yo tuve un gran cariño y yo cuarenta niños soy un pobre inmigrante soy un pobre inmigrante que no lo acuerdo más problema tenemos un very problem hay cuantas solo una mina una mina tenemos cuatro tenemos granadas ay que mal te vas a ver por culpa de una mujer eso cantaba Antonio Molina ganillo era un crack para que no se puede pasar vale que no pues nada aquí hay fiesta y de la gorda aquí también hay fiesta y de la gorda esto es todo fiesta todo fiesta vamos a ver como nos la apañamos aquí debe de ser su guarida es su guarida no debe de ser encima no me acuerdo del camino y aquí no paran de salir y aquí no no ¡Suscríbete! ¡Metra, no vas por el culo! ¿Pero tú cuánta vida tienes, hijo puta? ¡Qué pesado, tío! ¡Ancho! No hemos hecho nada, hemos gastado todas las balas de escopeta ¡Para la mierda! ¿La he grabado abajo o no la he grabado? Ya no me acuerdo, tío ¡Joder! ¿La he grabado en esta máquina o no la he grabado, tío? Nada El lanzacohetes no puedo usarlo O sea, no puedo usar el lanzapepo, ¿eh? Hay que intentar esquivarlo ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No paje! ¡Alba! ¡Hopper ¡Hopper Hopper 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 Lel合 que son, en posesión, no. Ya venían por ti. Sigue bajando, no jodas. Que ahora viene otra cosa peor. Ya ven la botica, ahora viene otra cosa peor. Bueno, vamos a ver. Cuatro bales, cartucho de dinamita, vale. Tengo una mina, que la vamos a usar, vale. 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 Las órdenes del rey han llegado. Retirada. Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes. Si tuviera más tiempo, sé que podría cambiar las tornas de la batalla. No. Ha de decir verdad. Es en la oscuridad lo que me ata este lugar. Hay un gran número de ruina cerca de los aldeanos. Los aldeanos han descrito como ancestrales. El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes. Las cuevas con murales grabados en sus paredes. El pedestal de piedra llamado el cáliz del gigante. ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuestas. ¡No puede ser! Pues para no perder mis buenas costumbres, me voy 40 minutos o así. Pero vamos a ver a bestión. Vale, ya. Ahora que viene una cosa grande y dura. A ver cómo... Lidiamos con ella aquí, ¿no? Esto no me gusta. ¡Pietor! ¡Ay! ¡A saco, Paco! ¡Aloyal! ¡Aloyal! ¡Ah! ¡Aloyal! ¡Ay! 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 ¡ ay... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué palo me ha dado? Y la última bala la fallo con dos cojones ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 este pez ya lo cogimos nota sobre implante de cadou sujeto 174 181 sujeto 174 mi hija y eme características 21 varón herrero de plata cicatrices de neumonía resultados afinidad baja cadou no ha crecido transformación corporal receso cognitivo otro lican expulsado a los pastos sujeto 177 Bernadette características 21 hembras sin ocupación sin historial de enfermedades resultados muerta sujeto 181 alcina características 44 hembras ascendiente de nobreza enfermedad sanguínea hereditaria resultados compatibilidad muy elevada sin pérdida cognitiva capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal se le ha aplicado el procedimiento de control cognitivo enviado enviada a observación enviada a observación enviada a observación ya han dicho que se que hemos matado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto salimos al cementerio. ¿Veis? ¿Qué tal? 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 Tengo nueva mercancía. ¿Qué tal? 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 ¿Metería sin voz? No puede ser. ¿99.900? ¿La escopeta? Madre mía. ¿Qué tal? La escopeta la verdad es que me mola mucho. ¿Dónde están los nuevos objetos? Oh, este me ha tangado. Es una buena inversión Gizan. ¿Cuánto cuesta? 48.000. Bueno. Bueno, esto. Se me dan bien las modificaciones de armas. Las rutillas en América. Me lío, me lío el programa, se me desconfiguró las directas. directos que habrás tocado para que te pase eso que habrás tocado cada tocado vamos a ver yo siempre digo que las alertas de los directos las alertas no las configuréis desde el streetlabs obs configurar configurarlas desde streetlabs no las configuréis y las podéis probar desde streetlabs que es como verdaderamente va a ir mejor streetlabs obs si las configuras desde aquí que se pueden te va a dar problemas algunas no se van a oír o tal no van a salir si las configuras desde la página de streetlabs no vas a tener ningún problema te van a salir todas al instante abastecerse es una prioridad absoluta absoluta amigo mío pescado me voy un momento para atrás que me dejó ahí unos lobos sin matar cuidado es complicado lo luego cuando empecé a ir a toquetear eso no sabía nada entonces ensayo y error sabes ensayo y error viendo tutoriales y todo como yo aprendí y te tiras tu tiempo es que te tiras tu tiempo sabes que incluso fíjate que me da cosas formatear en el pc por si tengo que volver a ponerlo todo por lo menos las alertas ahora mismo están todas guapas no sé si se guarda eso ya con la cuenta o algo no sé bueno a ver tú no puedo enseñarlo no lo veo desde streetlabs puedes bajarte lo que es el overlay y las alertas de overlay como yo las tengo temáticas yo tengo temáticas dinosaurios luego luego las cambio yo sabes para los hosts y todo eso y luego las tienes que modificar tú eso sí lo modifico yo desde streetlabs le cambio las letras y le cambio todo lo que es poner la música y poner la imagen lo hago desde streetlabs luego bueno también puedes ponerle las letras bienvenidos al directo gracias por el follow o lo que sea eso lo puede hacer desde streetlabs que eso no da problemas o también lo puede hacer desde streetlabs todo pero lo que es la música y la imagen desde la página streetlabs porque desde el obs se queda pillado ahí a veces no ni se pone la música que tú quieres ni el vídeo desde streetlabs no tienes que hacer nada básicamente Te lo ponen todo Arrastras Arrastras el vídeo Lo arrastras o le das a A alguna opción que hay ahí Que lo buscas en el escritorio Donde lo tengas Y la canción igual Y luego lo que es la música Le das más para abajo Duración del vídeo Le suben los segundos y le bajan los segundos Lo que dura el vídeo tiene que durar la canción ¿Qué dura el vídeo? 30 segundos 15 segundos La música tiene que durar 15 segundos Para que vaya Al compás Que no se te quite el vídeo y sigue la música O no se te quite la música y sigue el vídeo Que vaya todo ajustado Que cuando se acabe la música el vídeo salga Se quite Se quite la música del vídeo salga ¿Qué es lo que UVO resulta può revisar la canción itu? Es difícil pero es fácil, lo malo es que como algunas cosas están en inglés, ok maquina Y luego las variaciones, lo mismo, las variaciones de alerta es igual, se hacen en el mismo sitio, variación de alerta, le das al botón más y pones otro vídeo con otra música y ya está, que es como yo lo tengo también, que no salte siempre la misma alerta, de follow o de lo que sea, si un día me tengo que liar yo a poner cosas de esas, a poner un par de variaciones más, en las donaciones y en las raíz, hacer variaciones de alerta, también sabes, que vayan saltando, no salte siempre lo mismo, para que da pereza liarte en eso, da mucha pereza, ya no me sale el tío este, no hemos cargado al bicho este, ya no sale Ya no sale el lobo este con la máscara esa, con calor, eh Esto ya no se abre, pues nada, vámonos de aquí La guarida de los lobos Ya no sale el tío este, ya no sale el tío este, ya no sale el tío este, ya no salte Estaba el del escudo ahí Ese del hacha tocho Vamos para allá a ver si está He encontrado dinero Juego este está chulo, el Resident Evil Está guapo Siempre es la que echo de menos, los zombies y todo eso Aquí son como bestias, medios hombres lobos, brujas, muertos vivientes, hay algunos también Es algo raro, es como un Castlevania Una mezcla rara todo Pero verse, el juego está muy bien ¿Esto qué es? Ah bueno, si la máquina de escribir y eso Para cabra Está por ahí Aquí había un tío con un hacha Creo que no lo maté Debe seguir aquí Al matarlo te suelta el arma Y unas cositas Y ya tienes ahí dinero Para gastar, que nos hace falta Lo malo es que la munición Pues no te creas que vamos muy bien de munición Llevamos Tres Una granada Una granada Una granada explosiva Dos Luego tenemos minas No sé No sé No sé si vamos a tener para matarlo No La tenía que haber grabado tío Hay una máquina ahí Pues si nos matan Pues si nos matan Tienen que ir para allá Y volver para acá A ver Que había una máquina de escribir Si no mal Mal recuerdo Esto tampoco lo hemos hecho Estas bolas No se nos olvide No se nos olvide Para coger eso Esa bola no sé dónde está Se sabe que la mataron se ha visto pero no Pfff 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 míralo, ahí está, míralo, a ver, mira, ahí está el cabreado un peces ya veo que no está muerto el bicho este a ver los zombies oh, hey ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡No te preocupes por la niña, Ethan! ¡Estará bien! ¡Ja! ¡Cruza ese puente y date prisa! ¡Ah! ¡Ethan Winters! ¡Bienvenido! No creí que superas esa donna o amor, pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. ¡No, entra! Tranquilo. No es una trampa. ¿Qué planeas? ¡No! 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 ¡ ¿Qué te sientes? ¡Aperte ahora! La zorra chupasangre, la muñeca psicópata y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. ¡Y yo tampoco! ¡Pero aquí estamos! Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda a la tele. ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos, salvaremos a Rose. Y con ella, convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija, no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 Que nos persigue un puto ventilador Que era esa cosa ¿Has pasado? ¡Apestión! ¡No puede ser la apestión! ¡Nos persigue un ventilador gigante! ¡Apestión! Esta pistola es una M No hace nada esta pistola, tío ¡Apestión! 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 ¡Esto es de locos! ¡Tengo que subir! Escapa de la fábrica He ampliado mis servicios Venga, he hecho un vistazo Yo voy a ir a mear Y vengo en un plis No No vayáis Es muy interesante Supongo que no hay Gracias por ver el video Vale Seguimos Creo que Este tiene almas nuevas Podemos mejorar las almas Esta no, esta a tope Tengo nueva mercancía Y tiene nueva mercancía Si señor Nueva mercancía tiene 180.000 Tío Vamos a ver Creo que voy a hacer Una venta No me haga caso Esta no Este tampoco Tampoco Creo que voy a vender esta escopeta Esta no Me parece que esta es mejor que la otra Me sorprende que se nos prenda de esto Si? Pues Es lo que hay Ahora me vas a dar esta Hostia A ver Tener hambre Gracias por su patrocinio Si solo quiere mirar No se contenga Esta no es maletín Más huecos Con 50.000 Tiene tres opciones Vender cosas Tirarlas O un bolso más grande Ajá Diez mil Comer es vivir Les uso ya Esto que es El punto de mira Gracias por su patrocinio Porque así pues Esto que otra escopeta Esto que mirarás Es 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 automática es otra escopeta esta tiene que pegar unos palos ya que no veas, se ha quedado una ametralladora organizamos las cosas y y y y y y y y ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver ¿Seguimos? ¿Por aquí mismo? ¿Por aquí mismo? ¿Por aquí mismo? En algún tipo de mecanismo Es algún tipo de mecanismo de cierre Parece fácil De romper No, 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 no Si es que he gastado un huevo ¿Cuántas balas haces para matar un bicho de esos, tío? No, 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 no Madre mía, bestia Encima van los cabrones esquivando los tiros Es que me ha dado un huevo la cosa No, 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 no No gusta Le meten ahí implante Voy un momento para atrás Porque me deja un botón que lo he pulsado Y lo voy a pulsar A ver qué es lo que pasa Ah, que no tengo corriente No pasa No, 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 no Ah, que no, 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 no ¡Me han dado! ¡Esta carajo! Una cerradura para forzar, no tengo... ¡Macho! ¡Pues, mía! Hay un tío ahí con una motosierra Vale, no te correte ¡Je! Jajj! Kostános hujjjjjjj! Jajjjj.. este tiene que salir a este le damos la corriente y revive que te juegas no pase no pase ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!